Y hoy en Crunchyroll News tenemos grandes noticias para ustedes Como que los Anime Awards se acercan Y también llega más contenido clásico a Crunchyroll No, no estamos repitiendo el video, ha llegado más Así es y bienvenidos sean a Crunchyroll News Además el fin de semana como tenemos los Anime Awards vamos a estar de gala Y esta semana estoy vistiendo así porque la gente me da dinero extrañamente cuando paso por la calle Es el momento de enterarnos de la información más relevante de esta semana así que vamos a iniciar Y el bule buku shea le buace sua llega a Crunchyroll con Mermelat Boy Y si tú entendiste la referencia déjalo en comentarios Este es un Anime Clásico que se va a agregar al catálogo a partir de ya Y lo puedes disfrutar para Latinoamérica Si tú no conoces la historia te cuento rápidamente Y es que tenemos a nuestra querida protagonista cuyos padres tienen ideas bastante locas Y deciden irse de viaje inesperadamente constantemente La última vez que llegan le dicen Hey, ¿qué crees? Nos vamos a divorciar pero Tranquila porque vamos a seguir viviendo contigo De hecho en el viaje conocimos al otro matrimonio que también se va a divorciar Y nos vamos a casar entre nosotros y vamos a seguir viviendo aquí ¿Y qué crees? Ellos tienen un hijo que va a vivir también con nosotros Así que ahora la familia crece y quizás el amor de esta extraña relación familiar aparezca Para más detalles no te pierdas esta serie en Crunchyroll Y vayan sacando sus trajes y sus vestidos de gala Porque el día de mañana 15 de febrero serán los Anime Awards de Crunchyroll Donde conoceremos los ganadores de lo mejor del anime Así que visita nuestra página web para revisar en qué horario será la transmisión en vivo en tu país Y atención España, los métodos de pago crecen Y es que ahora podrás contratar Crunchyroll con tarjetas de prepago en las tiendas Game Y hay una noticia mejor aún Y es que podrás contratar un mes, tres meses y un año Y además de esto, si tú contratas tres meses o un año Te vas a llevar 30 días más gratis Así que ve corriendo por tus tarjetas de prepago a Game Y Square Enix da a conocer el lanzamiento del videojuego Dragon Quest Tag El cual se estrenará este mismo año en Japón Y será un RPG táctico que será un free to play con microtransacciones Dentro de este videojuego los jugadores podrán controlar y combatir a los famosos monstruos de esta franquicia Y hablando de videojuegos para celular Llega uno de los grandes de nueva cuenta a Grand Summoner Este juego de Crunchyroll Games por parte de Good Smile Y es nada más y nada menos que Gumblin Slayer Con dos personajes más Así que si no lo tuviste la primera vez Es momento de poderlo conseguir Recordemos que este videojuego está disponible para Norteamérica Y por el momento para México Pero esperamos que muy pronto se extienda a toda Latinoamérica Y gente de México, si quieren ayudar a nuestros amigos de Latinoamérica que lleguen Descárguenlo ahora mismo Porque entre más descargas estén en México Más pronto llegará a todos los demás países Y a través de su web oficial, la película original Las palabras surgen a través de las burbujas de la sidra Da a conocer a su elenco principal Recordemos que esta película se va a estrenar el próximo 15 de mayo en cines japoneses Y que nos narra la historia de amor Entre una chica que se oculta detrás de la música Y un chico al cual le es muy difícil comunicarse ¿Cómo será que surgirá el amor? Y Shokugeki no Soma llega con su quinta temporada en abril de este mismo año Y después de vencer a los 10 consejeros Y que Erina se volviera la nueva directora Y Soma el primer consejero Tendremos nuevas aventuras Por el momento sabemos cuáles van a ser los temas Que van a dar el opening y el ending a esta serie Nanowrive hará el opening con el tema Last Chapter Mientras el ending estará a cargo de Mike Fuchigami Con el tema Crossing Road Dime si tú eres uno de los fans de esta serie Y déjame en comentarios cuál ha sido tu platillo favorito Y personaje del cual te enamoraste perdidamente De Shokugeki no Soma Desde Konami han dado a conocer que el nuevo videojuego de la franquicia Bushio Shinki se encuentra próximo a su estreno Esta franquicia inició desde el 2006 Y desde entonces ha sacado varios juegos, mangas y anime Y después de tanto rumor Inició desde enero del año pasado Sobre que Netflix haría una serie de Resident Evil Bueno, resultó que apareció una sinopsis de la misma Y desapareció en cuestión de horas La serie nos cuenta según la sinopsis De que en Clearfield 26 años después del primer Resident Evil Bueno, Umbrella Corporation Además de Washington DC Y el manicomio Greenwood Van a demostrar qué es lo que traen entre manos Y parece que una gran pandemia está a punto de liberarse No tenemos más datos, no tenemos imágenes Porque como les decimos Esta descripción apareció y fue borrada Pero parece ser que confirma los rumores de la serie Muy pronto les tendremos más información al respecto Y Bandai Namco anuncia una beta cerrada Para su próximo videojuego para PC Blue Protocol En el cual tendrás 4 días de beta cerrada A finales del mes de marzo Y que solamente aceptará a 50 mil usuarios Así que si quieres participar Dirígete a nuestra página web Para poder inscribirte Y de paso también nos dejan un video promocional Y atención fans de Sengoku Basara Estamos celebrando el 15 aniversario de esta franquicia Y justamente tenemos un nuevo logo para conmemorarlos Todavía no tenemos muchos datos al respecto Pero sí sabemos que en el mes de julio Todo va a explotar Y nos tendrán grandes sorpresas Dime ¿Tú eres fan o has jugado alguno de los juegos de esta franquicia? Déjalo en comentarios Y si a ti te encanta Pokémon Prepárate porque ya se encuentra disponible Pokémon Home Para los dispositivos de Nintendo Switch, iOS y Android En esta aplicación podrás reunir a todos tus Pokémon Para organizarlos, intercambiarlos con otros jugadores del mundo O también recibir regalos misteriosos Así que si aún no lo tienes Descárgalo porque ya está disponible Y el tomo 14 Que será el final de la serie de novelas ligeras A Sister All You Need Que saldrá a la venta en Japón el 18 de febrero Nos promete una gran sorpresa Con la salida de este tomo Por el momento no nos han dado noticias Pero si tú aún no conoces la serie Te digo que cuenta con una primera temporada Que puedes disfrutar en Crunchyroll Y la historia va de un novelista Justamente un joven escritor de novelas ligeras Que está buscando crear a la hermanita perfecta Y digamos que su ambiente de trabajo Es por demás peculiar Así que pasa ahora mismo a ver esta serie Y veamos qué sorpresas nos tiene Con el último tomo de esta serie de novelas Y a través de su web oficial La nueva película de Digimon da a conocer un tráiler subtitulado en inglés Y también a través de su cuenta oficial de Twitter Cuelga un tráiler donde podemos escuchar un bolero clásico de Ravel Recordemos que esta película se va a estrenar el próximo 21 de febrero en cines japoneses Y que forma parte de la conmemoración por el 20 aniversario de esta franquicia Y estas fueron las noticias de la semana Además hoy día del amor y la amistad para España y para México tenemos una promoción especial Así que ve al Facebook porque hay un paquete especial de regalos que te está esperando a ti Así que manténganse al pendiente de nuestras redes sociales para celebrar este gran día Y sigan compartiendo el video, suscribiéndote y dejando tus comentarios Nos vemos mañana ¿Por qué mañana? Porque mañana son los Anime Awards En Crunchyroll ¡Suscríbete al canal!